La pagación con smartphones es más común, pero pocos pueden decir que han desarrollado el único patente del mundo, lo que hace aún más fácil. Ellos son los creadores de pagación de ultrasound a través de los móviles. Todas las soluciones de pago que se están actualmente lanzando en el mercado, tipo Apple Pay o Android Pay de Google, son soluciones basadas en NFC, y NFC es una tecnología que no tiene en todos los móviles. Entonces usamos ultrasonido para intercambiar información entre los móviles, entre dos móviles, entre el móvil del usuario y el móvil del comercio. Porque todos los teléfonos tienen un micrófono y un micrófono para compartir y colectar este sistema de ultrasound, encodado con algunas aplicaciones futuras más que destacadas. Dentro de un anuncio de televisión, un anuncio que está viendo millones de personas en Madrid-Barcelona, somos capaces de emitir ese ultrasonido y que a la gente que está viendo ese Madrid-Barcelona en el móvil, le ofrezcan al comprar una pizza. Básicamente, con dos clics, recibirá esa información y podrá hacer ese pedido. PayThunder es el app que han desarrollado para este uso. Y lo que han inventado es no solo un sistema de pagación, pero una herramienta de marketing. El comercio puede generar ofertas que estén vigentes 24 horas al día. La gente cuando pase al lado de la tienda recibe la oferta o incluso decir, quiero montar una oferta en el centro de Sevilla o quiero montar una oferta en el código postal 28850 de Madrid. Pues puedo hacerlo y todo el que pase por allí y que tenga la aplicación recibirá esa oferta y podrá pagarla en ese momento aunque la tienda esté cerrada. Son más de 100.000 usuarios, entonces es una aplicación o una oferta que llega sí o sí al usuario final y genera tráfico a la tienda, evidentemente. This Cordovan startup has been considered by different institutions as one of the most innovative in Spain and it is being driven by the Minerva program for technological entrepreneurship which is supported by Vodafone and the Andalusian government.